Entonces siempre estamos defendiendo a la ciudadanía, su necesidad es cómo viven en algunas situaciones de abuso de autoridad y mis cuidos en lo que le pasa a la gente y es lo que a veces no entienden los políticos. Somos un conducto para que la ciudadanía sepa lo que está haciendo el gobierno y el gobierno que sepa lo que la ciudadanía requiere, pero ellos lo toman mal, pero siempre estamos defendiendo, yo no veo así, defendiendo a la comunidad, a la sociedad. La misma gente no te deja, te sigue manteniendo la información, a los artistas les ganan los aplausos a nosotros que nos notan la información, la gente te la sigue dando entonces, no puedes fallarles en eso.